Próxima maestro Gracias 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 No lo pudo Verdad Un fondeo Otro fondeo Así pudo En esta parte de la gente la aplaude Verde los aplausos Gua Así pudo Ahora vamos a la parte más difícil Tienes que concentrar mucho O jugador de tus tres veronas Música maestro Hace 2 Hace 3 Hace 3 Hace 4 Hace 5 Ya sales porque la gente no te aplaude Que vengan los aplausos Yo me he muerto Voy y al mundo le damos otra oportunidad concéntrate, yo sé que puedes ocuparnos de tus tres jornadas música maestro aplaudo wow, ya pudo en esta parte la gente le aplaudes desde Chucho, equipo de audio bueno, ahora sí, agarra la cuerda con la mano derecha con la derecha le damos otra oportunidad bueno, concéntrate músico maestro wow, ya pudo en esta parte la gente le aplauden gracias por los aplausos los jóvenes música maestro música maestro música maestro música maestro música maestro